Música Hemos hecho una convocatoria acá a los vecinos del barrio Chachil sobre el anuncio que nuestro intendente había hecho en su momento prometiendo que se va a hacer la obra de asfalto sobre la calle que están faltando para completar todo lo que es el barrio entero, lo habían solicitado a los vecinos así que bueno, el intendente está acá, se acercó a hablar con ustedes como para dar anuncio a las futuras obras que se van a hacer acá en este sector así que bueno, por ahí escuchamos a Carlos, a los vecinos Buenos días a todos, buenos días a la prensa, principalmente acá a los vecinos del barrio Chachil la verdad que hoy es un día para mí más que importante como fue también el día que pudimos inaugurar el pavimento de hormigón de acá de la calle Rahue estamos cumpliendo un pedido, yo también una deuda de honor con muchos vecinos de Zapala que es el pavimento y el asfalto en distintos lugares, en distintas calles, en distintos barrios de la ciudad hoy junto a ellos les venía ya a comentar, a informar y también para que sepa toda la ciudad que la semana pasada ya salió la licitación del asfalto para las calles que estaban faltando el barrio Chachil, que sería la calle Añelo, la calle Traful, Catanlil y Moquehue ya salió la licitación y si Dios quiere, de acá a 20 días ya tendrán que estar empezando la obra en la cual quedaría todo pavimentado y asfaltado del barrio Chachil yo creo que es una obra más que importante porque bueno, nos da mayor y más calidad de vida a todos los vecinos empiezan a solucionar deuda histórica que han tenido los gobiernos municipales con los vecinos es importante que la obra la haga una empresa de Zapala, la empresa CN Zapag también va a ser de, el asfalto va a ser de flexible y de 6 centímetros así que la verdad que contento, quería que supieran, conversarlo con ustedes que bueno, es otro compromiso más que tomamos como gobierno y acá lo estamos cumpliendo así que contento, también a partir de ayer cambiamos también otro pedido que hicieron los vecinos también junto a la directora de la Escuela 185 que fue el cambio de sentido de la calle Rahue la cual bueno, ya se, a partir del 1 de septiembre ya se empezó a tomar que ahora es de oeste a este, sería de la calle Aluminé hacia 12 de julio y la verdad que la gente lo ha tomado de la mejor manera ya tomó conciencia que tenemos que cuidarnos y sobre todo cuidar a los chicos que acá, a la bien de una escuela hay que conducir despacio por eso también está el Domo Burro con la senda peatonal así que bueno, felicitaciones y si Dios quiere nos estamos viendo en la recorrida de la obra y después para inaugurarlos así que no se siguen ¿eh? a los vecinos, a ver qué le parece Don Parra, Vivi el vecino que ellos por ahí Don Parra que años anteriores venían solicitando reuniones y pedidos que necesitaban el mantenimiento de la calle así que bueno, gracias a Dios se pudo lograr lo que ustedes esperaban, ¿no? con este anuncio vamos a esperar los ansiosos así que va a ser asfalto negro si ah, si, si, si está bien así que bueno, acá los vecinos siempre se decía que en la calle Traful solamente tenía el lago Traful porque era una calle que se hacía una laguna a un lado así que bueno, ahora queda en la historia nomás eso, si Dios quiere ahora se va a llamar Traful, no el lago Traful vamos a ver cómo va a quedar esperemos que viene sí la prensa estábamos charlando con los vecinos que una vez que finalicemos esto vamos a hacer fuerza para terminar el salón del barrio también otra deuda así que lo vamos a hacer posible a futuro y ahí podemos hacer asado si lo terminan bueno, vecina este hoy, bueno, los anuncios para ya empezar los trabajos con el asfaltado en parte del barrio ¿qué te parece? excelente en realidad es una obra que estábamos haciendo hace muchísimos años este es un sector de la ciudad de hace más de 40 años que llegamos llegamos en realidad todos los vecinos desde haciendo la casa desde la base entonces este logro de que realmente en este momento vaya a quedar el chachil en esta gestión de gobierno quede totalmente asfaltado en realidad es un logro y un cambio de vida como dijo el intendente se nos cambia a todos la situación ya el corrón con cuneta cuando llegó en su momento fue un gran avance y bueno ahora con el asfalto el asfalto es lo máximo que estaban pidiendo todos los vecinos principalmente en algunas calles que bueno se inundaban cada vez que teníamos lluvia excelente la verdad que bueno esperamos ver la obra concretada y poder festejarlo y hace muchísimo de esto que inclusive estábamos este pidiendo lo que sería el asfalto acá sobre la calle de la escuela bueno todos vimos que nuestros hijos vinieron a educarse acá y todos lo que sufríamos en tiempo de invierno yo te estoy hablando que una obra de esta magnitud y por lo menos más de más de 25 años no había acá en el barrio más de 25 años que fue me acuerdo el primer extendido que tuvimos y el único fue sobre la calle Quillén de asfalto en su momento pero después se nos estancó el barrio de asfalto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.